Pues ya entramos, chequen, por generaciones, el Civic de Hugo, el mío, Moya, Trax, y el final más aquí. Aquí vamos a estar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MAP. Un video de desmadrando el Civic. Bueno, no es desmadrando el Civic, es preparando el Civic. Va a haber una exposición grande aquí en Guadalajara. Yo pienso que es la segunda más grande de México después de Automecánica. Me atrevo a decir, si no, ustedes díganme, se llama Rujac y es aquí en Expo Guadalajara. Entonces me invitaron para ir a exhibir el coche, lo cual yo voy muy contento, muy agradecido, porque a mí, bueno, a mí Marco MAP y a mi taller MAP Car Shop me sirve muchísimo de publicidad porque va a estar a los ojos de muchísima gente, de muchísimas marcas y de todos ustedes, que a lo mejor este video lo van a ver ya que pasó esta exposición. Pero ahí va a estar el coche. Lo que quiero hacer es un video en el cual vean cómo es este asunto de preparar los coches para exhibir. Entonces, no es nada del otro mundo, nada más es preparar detalles estéticos que tengan. Los cuales, si me siguen en Instagram, vieron que subí una foto del toldo y subí una foto de esta parte de la cajuela. Entonces, esta parte. Se detalló, se pintó, se detalló y se pintó. ¿Qué le falta? El hip delantero. El hip delantero ahorita está haciendo lo que el maestro ultra vengué. Está haciendo unas costuras de bastilla porque, vean, está roto. Estoy cosiéndote las tangas. Está roto y está haciendo como un surcido porque este plástico no se puede fundir. Después les haré un video en el que les explique cómo es este pedo. Porque no todo el plástico se puede calentar y fundir para que se derrita y sea una sola pieza. Este es uno de ellos. Es un material muy espumado. Es un material, pues, meh, corrientón. Porque es un spoiler de réplica que encuentras en todos lados. Plástico. Esto no significa que sea siempre la mejor calidad. Y de este lado tenemos este Civic octava generación del buen Moya que también va a ir a exponer el día martes. Y lo cayó, le cayó la maldición de Tlaloc, la cual le cayó granizo. Y trae piedritas de carretera normales en estos coches o en todos los coches que se hacen, se despostilla. Entonces vamos a pintar el cofre de aprovechar. Entonces tenemos urgencia porque hoy es lunes y tenemos que terminar este, aquel y este para el martes. Y trabajar los coches que tenemos trabajando normalmente en el taller, como este Explorer, este Ibiza, este Yetita Blanco, que ese ya está más para allá que para acá. Y nada más le faltan accesorios. Se está comunicando el cliente porque quiere que le consigamos algunas cosas más, como faros y bla, bla, bla. Que eso lo van a ver en otro video. Y vamos a cambiarle los rines. Como vieron en un video anterior, pues le cambiábamos los rines a este coche. Y, pero pues este video lo vieron antes de que pasara esto y los compramos. Todo un desmadre, pero por eso trae estos rines. Y en un video anterior vieron que ya habíamos cambiado los rines. Pero bueno, no se hagan bolas y continuemos. Y de pasadita ya que vamos a preparar morado para el Ib de abajo, vamos a quitar la tapa. La tapa la vamos a pintar igual morada para que contraste acá, chido. No sé, rojo creo que ya no. Y esto azul, esto azul yo creo que vamos a tener que cambiarlo por algo negro. Y listo, morada, morada. Vamos a dar una vuelta a ver cómo va el Ib de esta preciosura. A ver. ¡Ah, la tapa! Vean nada más, qué chulada, ¿eh? Vean. Hermosura, mafren. 20 mil manos de transparente, por favor. Que quede brillante. Como el In-Made. Bien estiradito. ¿Qué post? Mira nomás. Perra la mesa, güey. Lo que me... Ah, ya nos la mandaron de Dubái. No, y la cubeta que va a quedar bien moradita, bien perrona para las caguamas en la cajuela del Civic. Y acá está el Lipsito, vean. Vean. Amo, amo, amo este color. Lo amo. Vean las perlas cómo se ven. Y vean los ojos de pescado tan parejitos se quedaron. Ah, no es cierto. Qué chulada. Lleva dos manitas, eh. Qué chulada. Lleva dos manos. Sí. Hay que darle unas cuatro, güey. Para que quede. Chingón. Continuando con la preparación para el Rujac, amigos, ya tenemos listo el Lips. ¿Se acuerdan que estaba quebrado de aquí? Pues ya no lo está. La tapa de puntería está morada. Ahora se las enseño. Pero, dato importante. El splitter. Ya estamos haciendo la parte que falta. Y de una vez hicimos dos para completar los dos lados. Para completar los dos. O sea, el que teníamos ya hecho. Que la cajeteamos. Para que tenga su parecito. Su pareja esté condenado. Entonces. O sea, ahí vamos. Ahí vamos. El toldo. El toldo también. El toldo también ya está. Ya está listo. Nada más hay que terminarlo de pulir. Y la parte del helenón también. Entonces. Ya estamos más para allá que para acá. Ya llegaron. Ya están aquí. Los espaciadores. Recuerdan que el CV que daba la llanta muy salida. La nalcota. Quedaba muy adentro, perdón. Muy adentro del white body. Lo que es la llanta. Entonces queremos que quede acá fit. Que quede perrón. Necesitamos aproximadamente tres cuartos de pulgada. Para que el rim pueda salir perfectamente. Este como pueden ver no tiene vilos. Ahorita les explico por qué. Pero si hay que cambiar los vilos. Entonces vamos a comenzar quitando el rim. Y ahorita les platico bien. Vamos al carro. Más fácil. Para no hacernos bolas. Porque ya me estoy haciendo bolas. Acompáñenme. Chequen. Más o menos son tres cuartos de pulgada. Lo que nos falta. Para que salga la llanta. Y nos quede aquí exactamente. Queda adentrito. Y se vea bonito. Se vea más salido. Pero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que cambiar los vilos. Regularmente hay unos vilos. Así cortitos. Ahorita vamos a meter unos. Como estos. Como estos que son más largos. Para que alcance a agarrar. Lo que es el espaciador. Alcance a agarrar el rim. Y alcanza la tuerca. Entonces. Hay que. Pues empezar desmontando los rines. Para poder este. Quitar. Este. Virlo. Y meter. No más bien. Para quitar ese virlo. Y meter este virlo. Entonces. Vamos a levantarlo. Espero que me escuche. Porque está sonando ya el motor tour. Pero chequen. Esto es a lo que me refiero. Con. Con cambiar los vilos. Se fijan. Aquí. Estorba. O sea. Ya no alcanza a agarrar el rim. O sea. Si meto aquí el rim. Ya no va a alcanzar a agarrar nada. Entonces debe de salir. Algo así. Después de este. Para que agarre el rim. Y agarre el vilo. Entonces esperemos. Que los otros vilos que tenemos. Sirvan. Que hay que hacer. Hay que quitar esto. Y esto. Para que pueda salir el caliper. Y quitar. Y no sé si te vamos a quitar. También la base esta. Para que pueda salir el disco. Pero ahorita vamos quitando este. Y te vemos. ¿Qué? 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 Este disco. Lo que hay que hacer es. Darle aquí. Y meterle unos putazos hacia allá. Para que salga. Para que salga. Para que salga. Y ya metemos los virlitos nuevos. Que son estos. Bueno. Van aquí. Y este. Pues nomás lo metemos así. Y lo apretamos. Para que vaya. Como. Jalándose el track. Para que entre. Pare. Jalándose el track. Entonces. Vamos a meter unos putazos. Aquí acabamos de valer camote. ¿Por qué? Ya quitamos todos. Pero para meterle. Estorba aquí. Entonces yo que voy a quitar este. Como. Cubre polvo. A ver si lo puedo quitar. Con estas madres. Si sale. Y hay espacio. Esperemos que haya hueco. Que ahí se ve que hay un hueco. Hay un hueco. Entonces. Pues vamos a quitar esta. Vigo. No hubo una necesidad de quitar esta madre. Ya estamos quitando esta madre. Para poder sacarlo. Pero no. Trae esta cajita del ABS. Mi carro no trae ABS. Pero como hicimos una adaptación. Para que trajera freno de disco trasero. Originalmente trae ABS. Entonces. Por aquí. Por este huequito de aquí atrás. Podemos ingresar los vilos. Ahorita lo que vamos a hacer. Ya entró. Vamos a meterle una tuerca amplia. Para que nos sirva como de. Para que atore. Y vamos a apretarlo. Entonces ya va. Va a dejar que entre el tornillo hacia acá. Se lo va a ir jalando. Track, 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 track. Hasta que. Hasta que se atore. Y quede firme. Vamos a hacerlo. Amigos. Tuvimos que recurrir a Memo. Ya anda acá el Memo. Vean. Nos sentimos valientes y mecánicos. Pero no pudimos. ¿Por qué? No encontramos vilos de la medida. O sea. No hay vilos como este. Pero con. Pero más largos. Entonces lo que tenemos que hacer es una adaptación. Quitar las masas. Y llevar. Adaptar. Lo que es el. Que nos haga la perforación de los pilos. Más grande. Para que pueda entrar. Pero para eso. Tenemos que quitar la masa y llevarlo un torno. Para que quede completamente parejito. No podamos nada más meter el taladro y ya. O sea. Debe ser con una. Con un torrillo de banco. Para que quede bonito. Precioso. Entonces es lo único que nos falta. Para ya poder poner los espaciadores. Y los rines. Listo. Ahora si ya están puestos los espaciadores. Chequen. Chequen como queda todo este espacio. Para poder poner el rin. Y se agarre perfectamente el. La tuerca. Entonces. Y ahora vamos a proceder a poner los rines. Para ya ponerlo listo. Y llevárnoslo. 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 Pues ya estamos a unas cuantas horas. De que ya sea la Expo Rujac. Ya nos vamos para allá. En unas cuantas horas más. Les repito. Estamos terminando de hacer unas cuestiones de detallado. De poner los rines. Y todo ese rollo. Para ya nada más lavarlo. Perrón. Y llevárnoslo. Tenemos que estar allá a las 5 de la tarde. Ahorita son las 12 y media. Entonces todavía tenemos chance. De poder lavarlo bonito. Y llevárnoslo. Algunos accesorios. Como el delantero. No nos lo vamos a llevar puesto. Lo vamos a llevar en la cajuela. Y ya lo vamos a poner. Porque está muy bajo. Y nos da flojera subir el coilover. Y ya volverlo a bajar. Entonces. Mejor ya llegamos. Lo ponemos. Y lo bajamos hasta el suelo del coilover. Y listo. Bueno amigos. Vámonos ya a la Expo. Llevamos en camino a la Expo. Entonces. Pues. Allá los vemos. Un camino largo. Porque le íbamos a chaparro el carro. Esperemos llegar bien. Ya vamos llegando aquí. Vean. Ya está todo repleto de coches. Y unos están entrando. Nosotros estamos aquí. Ahí está el Civic presente. Hay muy buenas naves. Ahorita acaba de entrar un NSX. Muy perro. Vean. Le viene un R8. Un 240. Focus. Y Porsche. Chulada. Pero es coche es muy perro. Vamos a dar una vueltilla. Datsun. El Octava del Moya. Que va corriendo por allá. Vean. Este Grub está muy perro. Este Focus. Acá el buen de. El Octava. El Civic de Corbe. Este Audi. Mustang. Y de este lado tenemos. Que son los Vax. Muchito. En Jettita 4. Muy perro. Bolseado yo creo. Con rines de Bentley. Este. Golfito. Blanco. El VRZ. Que perro está este VRZ. White Body. Vean. Y el Civic de Lugo. Y el Civic de Lugo. Estamos esperando que nos dejen entrar. Ya entraron la mayoría. Che que le iban entrando. Que además nos faltan nosotros. Mis pasan. Mis pasan. Mis pasan. Mis pasan. Mis pasan. claro y r8 es ese rollo y te vamos a enterar nosotros los japonesitos el del falta vamos para arriba a buscar una buena toma de los coches desde el aire como no tenemos dron vean qué chulada chulada de imagen en aquí está el de lugo el de paco el de masaki el de moya y el de marco están todos perros buena toma es una toma desde acá desde el helicóptero regresamos al estudio pues ya vamos ya vamos para adentro mis amigos ay cabrón estoy bien pegado del moya vámonos vamos para adentro esa es la rampita va a estar medio duro y 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 Pues ya entramos, chequen, por generaciones, el Civic de Hugo, el mío, Moya, Trax, el final más aquí, aquí vamos a estar, aquí vamos a estar por si van a venir, miércoles, jueves y viernes, creo que es la expo, aquí van a estar para que los vean, para que critiquen mi cofre, mi white body, los rinden nuevos y todo ese desmadre, ¿sabes? Vean este porchecito que perro está, con white body, vean, chuleta delfinesca, vean, Mazda, Lancer, 240, buenos coches, buenos coches, a mí me encanta Subaru, me encanta el RZ, vean. Al Moya se le ocurre bajar su carro, bueno, que le bajen su coche, güey, el César, en la hora de que estuviéramos bajando acá, el del mío, está bajando el de acá, queremos que se vea perrón hasta el suelo, el mío va a bajar un poquitito más, pero ahí se ve más chido abajo. Acompáñame a ver esta triste historia, no podemos bajar los coils del Moya, es que también lo trae como 4x4, bien altote. ¿Qué opinas? ¿Eso no lo pusiste a bajar? Estamos aquí con un maestro mecánico, ¿qué opinas, señor? Valió Wilson, Radio Lati, pero ahorita, ahorita vamos a traer una cegueta y mochamos el amortiguador y baja porque baja. O la otra era los sacos de arena, ¿no? Unos costanes de grana. ¿Aquí? Lámonos, baja porque baja. Baja porque baja. Ahí viene Alex Barbas, el meme, míralo. Chiquen, motor de Honda Type-R. ¿Qué es? ¿K24A? K20. No, es categoria 2x5, pero K20A, esto es lleno de Japón. K20A de Taipa, en un carrocerío de BMW, chulada. Viene los niños, los niños, en lugar de ponerse a bajar el carro están brincando en él. Ay, los niños. Amigos, está haciendo brutal, brutal de calor aquí adentro, no han querido prender el maldito aire, pero ya, ya pude bajar al de este lado, ahorita César va a poner el rim. Veamos que se vea, a ver qué tanto baja, tiene que quedar como unos 10 centímetros del suelo al delantero, a ver qué tal se ve. Es el pinche calor que está haciendo, pero vale la pena cómo está quedando esta cochinada. Listo, ya lo dejamos listo, ya lo bajamos, una pulgadita más y listo. Aquí se va a quedar un ratito, tres días creo que son. Listo, ya le echamos un brillito a las llantas, todo bien abrillantadito. Mañana tenemos una placa ahí para ponerle ahí de mapa y listo. Pues ya vamos saliendo de aquí, mis amigos, ya están terminando de acomodar todos los estén de las, todos los lugares que van a, los expositores, digamos, se están terminando de acomodar, chequen. Otros ya dejamos listos el coche ya, todos nuestros coches ya están acomodaditos para que los vengan a ver. Y pues así es esto de preparar para venir. No grabé mucho porque pues anduve en chinga, pero pues terminamos de hacer la letita en fibra de carbono, la pintamos. Este obviamente terminamos el cofre, terminamos lo de los espaciadores. Ando bien mugroso de la cara. Terminamos los espaciadores, terminamos de poner los rines, hicimos muchas cosas, lo detallamos. No grabé mucho de todo ese desmadre, porque pues tenemos que asistir y llegar aquí pronto. Pero pues bueno, espero les haya gustado este video. Aquí va a estar el coche para si quieren venir a verlo. Y pues bueno, más bien, ya no van a alcanzar a verlo porque este video se va a subir el viernes. Pero si se alcanza el viernes a la tarde, pues chingón. Entonces, muchas gracias por estar aquí, nos vemos. Bye. Y ahora estamos aquí afuera, esperando el Uber bajo la lluvia. Porque sí, no tenemos carro porque el carro está ahí adentro. Entonces, es parte del proceso de traer tu coche a exponer, ¿no? De que te tienes que quedar sin coche todo el tiempo que esté exponiendo ahí. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer, amigo. Vete para ahí abajo, dale like y de ahí te vienes para acá y le picas acá para que te puedas suscribir acá. Y luego te vas para acá y le das click aquí para que vayas a ver otro video. Otro video, ¿sale? Entonces, ahora sí, ya me voy, ¿eh? Con permiso. Bye.